A propósito que el Presidente de la República ha sido citado respecto a esta frase que dice que cuando para hacer la revolución hay que hacerla con el lumpen porque son los únicos que no tienen nada que perder, esta frase efectivamente la dijo el Presidente. La dijo citando a un líder del VOP, que es el grupo que fue autor del homicidio de Edmundo Pérez Suhovich, y la citó para criticarla y después de citarla dijo, esta es la frase que nos muestra como a veces la movilización y el llamado a la movilización puede perder todo sentido, puede ser un llamado vacío, no toda movilización se justifica, solo se justifica aquella que tiene fines políticos legítimos. Esa es la verdadera frase del Presidente.